La Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional Antinarcóticos y la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos UIAN, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y con el apoyo táctico del Grupo de Intervención y Rescate, GIR, el aeropolicial, el día jueves 8 de junio ejecutó la operación antinarcóticos Ateneo II, que permitió la incautación de una tonelada 796 kilos aproximadamente de clorohidrato de cocaína en el sector Cabo Pasado del Cantón Jama, en la provincia de Manaví. En el operativo, las acciones investigativas permitieron realizar la operación que permitió hallar el centro de acopio que se encontraba custodiado por un ciudadano, quien en ese momento fue detenido y puerto a órdenes de la autoridad competente. Se encontraron bultos conteniendo 1.526 paquetes de forma rectangular con una sustancia blanquecina que sometida a las pruebas de campo dio como positivo para clorohidrato de cocaína con un peso de 1.796 kilos. De esta manera, la Policía Nacional retira del mercado 17.962.650 dosis que hubiesen afectado a la niñez, adolescencia y juventud de los países de destino en Centro y Norteamérica. Una lucha frontal contra el crimen organizado, la delincuencia común para reducir la posibilidad de acción de gente que anda al margen de la ley y que intenta causar zozobra e intimidación en nuestros conciudadanos. Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior Ministerio del Interior